En la Florida, así luce la zona residencial de Pinnacle at Park Central, donde una vivienda puede costar más de medio millón de dólares. Aquí, en estas condiciones, es como según información obtenida por 24 horas, vive el ex asambleísta Abdalá Bucarán Puley junto a su familia en Estados Unidos. Bucarán abandonó el país el 7 de marzo pasado. Su vivienda y la de su padre en Guayaquil fueron allanadas dentro de una investigación para desarticular a una red de corrupción que maneja los hospitales del IES. Al ser consultado sobre el sitio en el que se encuentra en Estados Unidos y si este bien es suyo, esto respondió el ex asambleísta. He estado en la casa de dos amigos que me han prestado. No tengo propiedad en los Estados Unidos, eso es falso, y no tengo autorización de mis amigos para decir que he estado en sus viviendas. Es donde me he estado quedando. Al hacer una búsqueda sencilla en la página miamiday.gov, ponemos la dirección del domicilio y notamos que resulta ser que el nombre del propietario de la vivienda en la que pasa sus días en Miami, Abdalá Bucarán Puley, es Daniel Salcedo Bonilla. El mismo Daniel Salcedo que se encuentra prófugo de la justicia y que es buscado por la policía por ser posiblemente parte importante de la red que maneja los hospitales del IES. No tengo autorización de las personas donde me he estado quedando, no puedo hacerlo público. Si yo me autorizo, con gusto lo haría. Yo he dicho públicamente que el señor Salcedo es mi amigo, nunca lo he negado. He dicho que es un empresario, que lo he conocido como un hombre honesto, que me ha respaldado en mi campaña 2017 y que pienso que está siendo perseguido sencillamente por tener amistad conmigo. O sea que sí podría ser la casa de él. Siguiente pregunta, por favor. La vivienda de dos pisos fue adquirida en el 2019 por más de medio millón de dólares, exactamente por 670 mil dólares. Al hablar de sus bienes, Abdalá Bucarán Puley reconoce que tiene una casa en Guayaquil, una en playas. Descarta que el departamento en Salinas sea suyo asegurando que solo lo rentó. Admite que es copropietario de una hacienda de Pitajaya y que maneja un equipo de fútbol. Pese a que en el 2019, según la información del Servicio de Rentas Internas, declaró cero en su pago de impuestos. Bucarán asegura que posiblemente la información publicada por el SRI está desactualizada y sostiene que puede justificar todos sus gastos y bienes con los ingresos producto de su trabajo como abogado y otros negocios. Y el hecho de que yo diga que estoy yendo a mi hacienda, que siempre he dicho de la empresa Dragon Fruit, pueden investigarla, de los señores Eduardo Azar Azar y del señor José Azar, con quien estoy entrando en sociedad, no debe llevar a un estado de envidia y de odio de decir, ¿por cómo se paga? Él no es el único miembro de su familia que permanece fuera del país. El pasado 3 de junio, su hermano, Michel Bucarán Puley, también abandonó Ecuador. Michel aparece como accionista en una empresa, en la que compartió sociedad con Daniel Salcedo. ¿Por qué justo ahora? Porque vino a visitarme, porque es mi hermano. Porque la sangre llama a la sangre. Dano Bucarán aseguró que su visa no está inhabilitada y que todavía no volverá al país. Mientras pasará los días en Miami, en esta residencia que tiene como dueño a Daniel Salcedo Bonilla, quien es buscado por la policía por presuntamente ser parte de la red de corrupción que maneja los hospitales del IES. Y también es su amigo, Dayana Monroy, 24 horas. Dayana Monroy, 24 horas. Uno de esos amigos, que es propietario del sitio en el que usted ha estado, es quizás el señor Daniel Salcedo. No tengo autorización de las personas donde me he estado quedando, no puedo hacerlo justo. Si lo autoriza, con gusto lo haría. La noche, con gusto lo haría. se comunica urgentemente con bomberos. Hay una violeta que se ha caído, tenemos una persona herida. Ya, urgente, urgente. Una vez, la base que se comunica con... ¿A cuál casa? ¿A cuál caseta? ¡Chuches! 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 ¡Sus madre se saca a la put**! ¿Cuánto ven? Había otro más dice ¿Y dónde otro? Ya se lo llevaron ya ¿Qué era mierda? ¿Habrá señor que ha pasado cada rato? ¿He pasado por acá? ¿Y quién lo habéis visto? La gente de allá, dice que ha venido ¿Que lo ha visto la gente que ya? Sí, o no Ya ha venido bajito, dice, ¿no? ¿Qué? ¿Combustible o...? Acá los maletes. Este lo han querido pasar. Han querido pasarse, güey. Se explotaba esa vaina. Menos mal que se lo cae. La casa venía de frente, hombre. Dictito venía allá. No, así se la dio. Dictito venía de la casa. De ver que ya se le echocaban a la casa. Le dio la vuelta, pero ya no le dio. El cariño a la pista no le dio. Y se viene así, mira. ...granjas marinas AA, gramada SA, de propiedad de la familia Adun. Alfredo Adun confirmó que es una avioneta familiar, pero según él, no conocía de este vuelo. Mencionó que su piloto oficial habría vendido dicho viaje. Le han dado plata a mi piloto para que les preste la avioneta para una fuga premeritada, hecha a mi espalda. ¿Fuga premeritada de quién? De las personas que están ahí heridas, pues. Son Jocelyn Daniela Miela Zambrano, que está hospitalizada. César Nicolás Rodríguez Pontesilla, que está hospitalizada. Habrán Muñoz Ben, que está hospitalizado. Y no mencionan al piloto que se murió, que es Aníbal Cogo. Agregó que la avioneta salió de Guayaquil y en Santa Rosa, provincia del Oro, se embarcaron los pasajeros. Minutos después se estrelló. Entre los escombros había varias maletas. ¿Vuelos? ¿No tenía control de estos vuelos? ¿Cómo que no? Yo le controlo el minuto de vuelo a la avioneta. En su cuenta de Twitter, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que Policía de Ecuador colabora con su par en el Perú, pues entre los heridos se encontrarían dos personas relacionadas a la investigación penal, a proveedores y directivos de hospitales públicos. Estos nombres aún no se han revelado, pero en una entrevista, la pasajera Jocelyn Mieles confirmó a Diario Extra que viajaba con su novio Daniel Salcedo Bonilla a celebrar su cumpleaños 26, cuando ocurrió el percance. Estoy impactada, gracias a Dios, solo tengo la clavícula fracturada, pero Daniel está grave en terapia intensiva, dijo la exreina. La ministra Romo, vía WhatsApp, también recalcó que el abogado de Salcedo ha confirmado su presencia en la avioneta. Habría adulterado el documento del viaje. Daniel Salcedo tiene boleta de captura y es investigado por el presunto delito de peculado en el caso de las compras de insumos médicos con presuntos sobreprecio en el hospital del IES de los Ceibos. Las autoridades aún no dan una versión oficial de este caso, mientras que la Dirección de Aviación Civil confirmó que se ha activado una junta investigadora de accidentes para determinar las causas del siniestro. La avioneta con bandera ecuatoriana se accidentó en la provincia de Sarumilla, en la región de Tumbes, en Perú, y dejó como saldo la muerte de una persona quien aún no ha sido identificada, y cuatro tripulantes más, dos hombres y una mujer, quienes fueron llevados al hospital de Sarumilla. Ellos fueron identificados por la policía de Tumbes, como Jocelyn Daniela Mieles Zambrano, César Nicolás Rodríguez y Abraham Muñoz Vélez. Y el cuarto acompañante es Daniel Salcedo, buscado por la policía ecuatoriana, quien además es investigado por ser parte importante de la red de corrupción en los hospitales del IES. Según la policía, la avioneta con bandera ecuatoriana se accidentó en la provincia de Sarumilla, en la región de Tumbes, en Perú, y dejó como saldo la muerte de una persona quien aún no ha sido identificada, y cuatro tripulantes más, dos hombres y una mujer, quienes fueron llevados al hospital de Sarumilla. Ellos fueron identificados por la policía de Tumbes, como Jocelyn Daniela Mieles Zambrano, César Nicolás Rodríguez y Abraham Muñoz Vélez. Y el cuarto acompañante es Daniel Salcedo, buscado por la policía de Tumbes, el señor embajador. Nuestra cónsul en Tumbes nos ha informado que sí están con custodia policial, y se están siguiendo los protocolos para poder mantenerlos bajo control. Uno de las personas hospitalizadas, porque son dos, una de las personas, dio COVID positivo. Es lo que le puedo informar. Vecino país, ¿están con custodia policial, señor embajador? Nuestra cónsul en Tumbes nos ha informado que sí están con custodia policial, y se están siguiendo los protocolos para poder mantenerlos bajo control. Uno de las personas hospitalizadas, porque son dos, una de las personas, dio COVID positivo. Es lo que le puedo informar. Vecino país, ¿están con custodia policial, señor embajador? Nuestra cónsul en Tumbes nos ha informado que sí están con custodia policial, y se... Yo no lo supe. Perdóname, Ecuador. Yo no sabía. Lamento mucho. Yo no lo sabía. Así son los traidores. Jesús sabía que lo iba a traicionar Judas. Yo no lo supe. Perdóname, Ecuador. Con respeto a las vueltas de captura, no solamente del señor Salcedo. Hay muchas otras personas más que tienen las vueltas de captura, y que nosotros seguimos buscándolas y trabajando para dar con el paradero de estos ciudadanos, porque no son los cuatro los únicos detenidos que tienen que estar en este caso. Faltan personas que tienen que ser detenidas, por lo menos nos faltan unas tres vueltas más. La policía está, entre otros, tras la pista de Daniel Salcedo Bonilla, por años presuntamente vinculado a contratos efectuados en hospitales de IES, sin ser funcionario público. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Denle vuelta. Más que no los puedan agarrar de... ¿De la sangre? ¿Habrá otro por ahí? No, están que miran las maletas Estos han querido pasar seguro Han querido viajar así por lo bajo Estos han querido viajar así por lo bajo Estos han querido viajar así por lo bajo Estos han querido viajar así por lo bajo ¿A cuál casas? ¿A cuál casas? A la noche ¡Chuches! Venía maldito y yo dije ya chocó Había un loco atrancado y no salía Había un loco atrancado y no salía ¡Cuidao, cuidao! ¡Cuidao! ¡Está venido! ¡Está venido! ¡Ya está venido! En un lugar, en un lugar ya está venido ¡Eh, señora! ¡Me agotamos atrás! ¡¿Ya? No, 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 no. No, 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 no.